Muchas gracias, presidente. Lo que hoy os proponemos y que planteamos hoy hablar aquí es sobre el Alzheimer y las personas que sufren esta enfermedad. Creo que es conocido ya por todas que afecta a más de un millón de personas y que es el 7% de la población superior a los 45 años de edad. Creo que no hay que explicar mucho o entrar en detalle lo que supone padecer la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que es la pérdida de memoria, la desorientación temporal y espacial, la pérdida del lenguaje, dificultades para realizar todas las actividades de la vida diaria. Se pueden producir incluso trastornos de conducta, aparecen conductas cada vez más agresivas y un sinfín de casuísticas que pueden padecer todas aquellas personas que padecen esta enfermedad. Pero creemos que es importante a la hora de hablar del Alzheimer centrarnos también en el núcleo cuidador, en la red de apoyo informal que hay alrededor y en la familia. En los cuidados que estas personas sí que también sufren, ansiedad, depresión, frustración, trastornos de conducta, aislamiento social y laboral. Y creemos también que es importante, si queremos abordar el tema del Alzheimer, hablarlo desde la perspectiva económica, de lo que puede suponer a la familia afrontar esta situación. Y voy a dar un dato que nos lo planteaba la CEAFA, la Confederación Española de Alzheimer. A una familia española supone unos 30.000 euros al año atender los cuidados de la persona enferma de Alzheimer. 30.000 euros al año. Cosa que nos parece un poco sorprendente cuando la media del salario mínimo en España para los hombres es 25.000 euros al año y para las mujeres superior a 18.000 euros al año. Cifras que son bastante costosas para poder asumir con dignidad la atención y los cuidados de todos los enfermos y todas las enfermas de Alzheimer. Otro de los aspectos que creemos que es necesario abordar si queremos hablar del Alzheimer es la cuestión de género. El 70% de los cuidados son asumidos por las mujeres. Si queremos abordarlo, tenemos que, lo mismo que acabo de decir antes sobre la situación de ansiedad, depresión, exclusión social, exclusión laboral, tendremos que centrarnos en las mujeres, que son y somos las que siempre acabamos cuidando de las personas con Alzheimer y todas las personas mayores. Otro aspecto que también creemos necesario a la hora de abordar este tema es hablarlo desde la perspectiva demográfica. Creo que es conocida por todas que la esperanza de vida en nuestro país va en aumento y que hay una transformación de la pirámide poblacional, lo que supone que sea más esperanza de vida, más posibilidad de que aumente las cifras de personas que sufren la situación de Alzheimer o de otras demencias. Por todo ello, creo que estamos ante un problema o ante una realidad que no es una cuestión individual, que es una cuestión social, es una cuestión sanitaria, es una cuestión cultural, es una cuestión económica, es una cuestión de género, es una cuestión demográfica. Por lo tanto, es una cuestión de Estado. Y como es una cuestión de Estado y que debe ser el Estado quien vele para atender a esta realidad, hemos propuesto y hemos traído a esta comisión la creación de impulsar un plan estratégico nacional para abordar esta situación. Y nos centramos, además, en diferentes aspectos, como debe ser la prevención y la formación. Necesitamos formación específica para todo el personal sanitario y para todo aquel personal que haga intervención social en esta realidad. Necesitamos realizar y dotar de los recursos necesarios a los profesionales de atención social y atención sanitaria para realizar diagnósticos adecuados y tempranos. Apostemos por una investigación social y sanitaria para el Alzheimer y para todas las demencias. Y esto no va en un titular, esto va vía presupuestos generales del Estado, dotación económica para la investigación. Es necesario establecer un censo de las personas que sufren Alzheimer y otro tipo de demencias. Y debemos de apostar por todos esos recursos no farmacológicos, no centrarnos simplemente por la vía sanitaria, sino apostar por recursos no farmacológicos como la terapia ocupacional, la rehabilitación, la estimulación cognitiva, el fisioterapeuta. Y, por último, pero no menos importante, queremos plantear que es necesario impulsar esta política de Estado y creemos que no lo podemos hacer nosotras las que estamos dentro de la institución, sino que debe ser a través de una mesa de trabajo donde todas las organizaciones sociales, como la CEAFA, Confederación Nacional de Alzheimer, Federaciones de Asociaciones de Familiares de Alzheimer, y todos aquellos que están breando día a día con la situación social y sanitaria de las personas con Alzheimer y otro tipo de demencias participen de manera activa en esa mesa de trabajo para elaborar este plan estratégico de atención a las personas con Alzheimer y otro tipo de demencias y con una plena coordinación con las comunidades autónomas, como no podía ser de otra manera. Para concluir, hemos aceptado las enmiendas que nos planteaban los compañeros del Partido Socialista y los de la Esquerra Republicana de Cataluña. Tenemos ya una transaccional que haremos llegar a la mesa. Muchas gracias.